...por la celebración de este acto aquí en el... ...sí, pero más que por el acto ese es por la... ...compañeros... ...sí, bueno, más que por el acto ha sido por la cantidad de mujeres... ...de amas de casa que se han reunido en nuestro municipio, en la Villa de Abram... ...yo siempre he dicho que más que amas de casa son las almas de las casas... ...las mujeres, entonces cuando un alma de la casa la erradica... ...por medio de la violencia, cuando esa mujer desaparece... ...por medio de un acto de violencia de género... ...ese hogar es un hogar sin alma... ...entonces porque esa violencia desaparezca... ...como decía al principio en las palabras que he tenido... ...porque esa tiranía que algunos se arrogan, que algunos se conceden... ...de hacer con sus parejas lo que quieren... ...porque esa tiranía desaparezca... ...porque hay una revolución, una revolución jurídica... ...una revolución social, una revolución cultural... ...para que esa violencia desaparezca... ...es por lo que estas jornadas son tan necesarias... ...para hacerle constatar a la sociedad... ...lo que realmente son los hogares... ...un hogar, como decía, es la mujer... ...un hogar es el padre... ...pero sobre todo es el alma, que es el ama de casa... ...por eso estoy encantado de haber recibido aquí... ...a tantas personas, a tantas amas de casa... ...y que de verdad, las mujeres para mí son excepcionales... ...las cualidades, las aptitudes que tiene... ...y como decía, y las aptitudes que tiene... ...con respecto a la familia, por desgracia... ...es algo que los hombres tenemos en menos porcentaje... ...las mujeres de verdad, tienen una forma de ser... ...que es envidiable... ...porque desaparezca, insisto, ese tipo de esclavitud... ...porque desaparezca ese tipo de superioridad... ...que no existe, que es inferioridad en todo caso... ...del hombre, de ese... ...bueno, del hombre, no, eso se puede llamar hombre... ...de esas parejas masculinas hacia las mujeres... ...porque desaparezca es por lo que... ...hoy es un día muy... ...sobre todo que es mañana, como va a ser mañana... ...el Día Internacional contra la Violencia de Género... ...que este día, que mañana florezca... ...que mañana sea el último día... ...que oigamos una noticia... ...tan desagradable como es... ...que el alma de un hogar, el alma de una familia... ...que una mujer ha sido asesinada. Muy bien, muchas gracias. A vosotros.